Yo tengo la sensación que hay con mi ley una suerte de... Pégame que me duele, que me gusta. Pégame que me gusta. No sé si me entiendes. Sí, crece con eso. Porque depende de quién le pega. No solamente crece, fortalece su votante. Se parece a Cristina en eso. Porque si a Cristina le pegaba el macrismo, a ella le gustaba también. Y a Macri si le pegaba el tinerismo, también le gustaba. Sí, lo que pasa es que como los estilos, uno es mucho más agresivo. Es más agresivo, es más con un vocabulario mucho más grotesco. O sea, ¿por qué le pega la destrata al ali depósito? La destrata porque de pronto sabe que tiene que utilizar a alguien que genere irritación dentro de un lado y del otro. Generar esa irritación. Entonces, me parece que por un lado, el hombre sigue por donde cree que tiene que ir. Y él dijo en la campaña voucher. Y le dijo ahora a los estudiantes, no, no van a cobrar 17, le voy a pagar 70. ¿Y cómo va a seguir la historia? No sé. Ahora, mientras tanto, a mí me parece que, yo le diría al Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, a Olivares. Esperen, tengo una fotito. Para que la gente lo ubique. Son funcionarios nuevos, entonces... Ese es Olivares. Yo le diría que ponete a buscar plata, hermano. Ponete a buscar plata porque el capital político de... Tu función es Laguita. El capital político de Pujarro depende muchísimo de decisiones que tome también este Ministro que terminamos de mostrar. Sí, es como decir, a ver, soy Ministro de Economía, el quilombo lo tiene Pujarro por tu cartera, porque no es solamente conflicto docente, es toda la administración, todos los empleados públicos. Sí, sí.